Escúchame, Karol. No, no, no. La culpa de lo que ha pasado es solo mía. Mírame. Yo había hablado con Lorenzo y le prometí que si tenía que elegir habría salvado a Clara. No es verdad. Lorenzo nunca lo habría hecho por Julia. Eso no es verdad. Porque él era médico. Y Julia también. Y ambos lo saben. Por eso te pidió que le dieras la bombona. ¿Has visto el monitor? ¿Lo has visto o no? Sí. Él no ha muerto de anoxia. Ha muerto de fibrilación ventricular. Provocada por la falta de oxígeno. Pero cuando llegas rápida no se puede prever. No podías estar en todos sitios. De hecho, yo tenía que haber estado allí. Y si hubiera estado allí, habría hecho exactamente lo mismo que has hecho tú. Y así tú no habrías pasado por eso. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Papá, va a ser un lío. Como no ha sido tu culpa, he dicho que lo he encontrado yo. No, 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 no Gracias.